Hola, te saluda Magali Loreto, cultora apureña. Hoy te quiero hablar de la Cruz de Mayo. La Cruz de Mayo es una manifestación religiosa cultural que data aproximadamente de 150 años de tradición en casi todo el territorio venezolano. Se celebra el 3 de mayo, Día de la Cruz. Se viste con palmas, hojas de maíz, se le colocan flores de diferentes colores hechas de papel de seda y se ponen en un altar, por lo general en el patio de la casa. Está ligada a la lluvia y a la fertilidad y con ella se le rinde un homenaje a la naturaleza para que nos dé buena cosecha. Esta festividad está acompañada de diferentes manifestaciones propias de cada región. En mi pueblo se comienza con la parte religiosa. Se reza el rosario, se cantan bambas y se realizan diferentes juegos. Entre ellos, el más popular es el de la maricela, que lo realiza el profesor Elvis García. Consiste en un hombre disfrazado de mujer y para llamar a la maricela se canta de esta manera. Calle arriba, calle abajo, yo la vi cuando venía. Calle arriba, calle abajo, yo la vi cuando venía. Y el que no baile como ella tiene la prenda perdida y el que no baile como ella tiene la prenda perdida. Y sale maricela y saca a bailar a las personas, quien tienen que hacer las mismas pantomimas y morisqueta que ella hace. El que no lo haga tiene la prenda perdida. Al finalizar el juego, para sacar la prenda, se canta de la siguiente manera. A la una, el sol y la luna. A las dos, la fortuna y el reloj. A las tres, sentenciado es la dueña o dueño de esta prenda que pase a comparecer. Y así van sacando las prendas una por una. Para recuperar la prenda, tienen que pagar una penitencia. Y la hacen con los sexos opuestos. Cantando unas bambas de esta manera. Él le dice, hermosa mujer llanera, linda flor sabanera, me tienes el corazón ondeando como bandera. Y ella le contesta, yo no te pongo cuidado porque mi corazón tiene dueño. Es del negrito de al lado, el que me roba los sueños. Y así van pasando las horas. Y al transcurrir toda la parte religiosa y recreativa y el compartir entre dulces, comidas y bebidas propias de la región, llega la medianoche. Se tapa la Cruz de Mayo, arranca el arpa, los cantantes y los bailadores de Coloco. Y se dice que el velorio es con rabo. La Cruz de Mayo fue decretada Patrimonio Cultural de Venezuela el 6 de junio del 2014. Gracias a mi hijo Juan Miguel por la grabación de este video. Santísima Cruz de Mayo, quien te puso en esta mesa, será la dueña de casa que está pagando promesa. Santísima Cruz de Mayo, este año yo te pido con fervor y humildad. Sana de la pandemia a Venezuela y a todita la humanidad. Y yo, desde mi casa, te invito a quedarte en la tuya. Y así evitas el contagio con el coronavirus. Saludos.